¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguís, Marc! ¡Seguís! ¡Verdad! ¡Vamos! 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 Venga, venga, venga. Venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Vamos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Lutor! 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 ¡Lortan! ¡Aplausos! ¡Lúv para! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vina, vina, vina! ¡Viva! ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pues me cuesta! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo la hizo clarísima, ¿eh? ya lo sé, ya lo sé yo la he visto, yo digo que la he visto si una vez el árbitro estará pendiente de otras cosas venga esto es amul, eh primero la has hecho con la mitad la has hecho con la mitad, venga claro, venga venga ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¡Bingo! ¡Tres, dos, tres! ¡Gracias! ¡Cresico, salen! ¡Gracias! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!